Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la soldadora ST200 de Lookstop y para eso contamos con la presencia de nuestro especialista Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Candela? ¿Cómo estás? Muy bien, contanos por qué elegir el modelo ST200. Bien, tenemos una máquina inverter que te da la posibilidad de soldar materiales ferrosos y no ferrosos. Es una máquina muy pequeña pero muy potente de 200 amperes. Buenísimo, ¿qué te parece si nos explicas la puesta en marcha? Sí, bueno, cuando se saca de la caja tenés directamente que instalar la torcha, que es esta, que tiene tres conectores. Un conector para la salida de gas, un conector para el arco pulsado y un conector para lo que es el arco de la soldadura. Luego conectamos la masa al positivo que va directamente a la pieza. Genial, ¿y qué cuidados hay que tener al momento de soldar? Bueno, los cuidados principales siempre tener en cuenta los elementos de protección. Delantar de trabajo, máscara fotosensible y guante. Y como es una máquina inverter, siempre cuando empiezo a trabajar mantenerla encendida todo el tiempo. Al momento de terminar de trabajar, ¿sí? Se dejan 10-15 minutitos más para que se enfríe totalmente, ¿sí? Es una máquina espectacular. ¿Qué te parece si la ponemos en marcha? Dale, me encantaría. Dale. Siempre hay que poner los materiales, lo que es protección, para evitar daños. Y la diferencia que tiene con otras máquinas es que es muy delicada para lo que es la soldadura. ¿Vamos? ¿Vamos? Bien, excelente Candela, ¿qué te pareció? La verdad que la soldadora ST200 de Luxto me encantó. Si tenés alguna duda o comentario podés hacerlo a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias Sebastián por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Y nos vemos en la próxima demostración.